Música Es una historia que tiene ciertos tonos de humor ciertos tonos de drama y la historia de la convivencia entre dos tipos que no hablan el mismo idioma, que se entienden aparentemente por algunas señas y que tienen en común mucho más de lo que ellos creen que es lo que van descubriendo a lo largo de la película Niño, Sakura Tenía un par de puntas sobre las cuales me gustaba trabajar una era la noticia de la vaca que cae de un avión y dije esto a algo me va a llevar, esto me gusta y siempre quise hablar de un ex combatiente de Malvinas y de las consecuencias de haber pasado por esa experiencia y se cruzaron las dos líneas, las dos imágenes explotaron entre sí y empezaron a tejerse, es muy difícil contar ese proceso la noticia de la vaca originalmente transcurre cae sobre un pesquero japonés es decir, yo lo tomé y lo convierto en un zampán chino pero a mí lo que me alucinó de esa noticia es el hecho de que en medio de la inmensidad de un mar una vaca que cae de un avión ya es extraño pegue justo en el barco lo hunda, viste y deja a los sobrevivientes mirá que es grande el mar y el cielo y para que se encuentren esas dos cosas ese encuentro me alucinó 3.23 y otra vez me cago la reputa que lo parió para mí Roberto el personaje de Ricardo es un poco la condensación y la concentración del argentino medio cagado a palos a lo largo de toda la historia defraudado decepcionado luchando contra las pequeñas injusticias cotidianas como el proveedor que le trae siempre tornillos de menos contra la gran tragedia de su vida que es haber estado en la guerra y haber perdido a su familia me parece que es un poco eso es la condensación de muchos males argentinos encarnados en un personaje ¡Rajad acá boludo! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Volvé! ¡Hacemos otra! Mi personaje es un es un señor que ha acumulado mucho dolor está bastante enojado con la sociedad con el sistema en general y ha decidido recluirse encerrarse en su casa y no tener demasiado contacto con nadie más allá de lo absolutamente necesario Creo que el sistema es muy perverso y creo que Roberto encarna la lucha contra ese sistema desde su humilde mostrador de ferretero atrincherado en ese mundo es eso la historia digamos entre estos dos hombres que no se entienden una palabra porque hablan idiomas muy distintos pasa más por el encierro el agobio y el fastidio que siente uno de ellos que es mi personaje ya está pará pará ya entendí subí subí al auto subí al auto subí carajo subí te voy a llevar subí 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 ahí metete ahí metete ahí puta que me parió yo decidí que la manera de que el chino iba a entrar en la vida de Roberto era ir rompiendo su momento sagrado que era el momento donde él está sentado ahí tomando su cerveza mirando los aviones en el momento que más le podría romper las pelotas es como si yo te dijera Roberto tiene algo que aprender de toda esta historia tiene un esfuerzo que hacer tiene un esfuerzo solidario que hacer a partir de ese chino que le tiran a los pies en el peor momento en que le podía pasar tolerar todo lo que tiene que tolerar para finalmente tener una posibilidad de él mismo de seguir adelante con su vida lo que el chino le propone con su presencia finalmente es eso lo que le regala entre comillas es una puerta que se abre para Roberto y a partir de ahí uno puede empieza a a desgrosar un montón de cualidades un dibujante es callado un dibujante observa un dibujante es muy refinado es muy es artista tiene tiene muchos pensamientos es sentimental eso tiene mucho que ver conmigo y otro y en otro aspecto el hecho de haber perdido a alguien yo perdí a mi madre año pasado en una situación también muy absurda entonces es como para mí fue como encontrarme en una situación donde se plasmó en una película uno dos tres cuatro muy bien Nacho ¿estás bien? lo traje acá para que ustedes mañana a la mañana llaman a la embajada china cállese yo sé lo que tengo que hacer Bermúdez escúchame liberame un calabozo así metemos a este oriental hasta que el juzgado se notifique perdón ¿por qué un calabozo? porque esto es una comisaría es un centro de refugiados pero el mucherio está perdido no es un delincuente ¿por qué lo va a meter en un calabozo? yo no tengo por qué dar la explicación ni usted ni nadie yo creo que está en la imagen a mí me da la impresión de que vos sabés que Roberto digamos en ese momento Roberto dice ¿cómo me rompe las pelotas que un coso de uniforme me falte el respeto a mí? me parece que la clave está en esa última parte de la frase a mí porque a cualquiera le puede romper las pelotas que un tipo de uniforme le falte el respeto pero él que fue a la guerra que se jugó a las pelotas que fue un héroe de la guerra que se mandó con esa ametralladora que se contuvo un pelotón entero que venga un canita recién recibido a hacerse el capanga yo creo que si bien a cualquiera nos puede dar bronca a él le da mucha más bronca a ver eso lo puedo ver por mi lado él huele él huele en esa escena el resentimiento la soberbia la ignorancia el desprecio y cuando encima le falta el respeto y lo insultan y lo apretan para que se arrepienta y pide disculpas la única que le queda es la que hace le debe disculpas en cara de pija corte hecha pedime disculpas cara de pija ¿cuál fue el momento más complicado el rodaje te diría el berrechino porque claro la gente pasa te mira ve a darín toca la bocina viste te interrumpe la toma tenés que cortar decirle miren pasen pero sigan caminando por favor como si nada traten de sacar fotos sin flash no miren la cámara con el altoparlante tratar de dirigir una masa de gente que no está ahí para la película sino para hacer sus compras y se encuentran con darín es complicado logramos un clima bastante interesante a partir de eso por eso por ahí se revolucionó un poquito el barrio estuvimos un par de días ahí jorobándolos un poco pero resultó el chino usted es chino le está hablando en chino ¿cómo que no entiende? el primero no entiende es no entiendo no es falta que haga no entiende va de la puta ¿entiende? fuera 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 concha nosotros acá nosotros nos vamos para allá miranos a nosotros para putear ah bueno concha 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 de tu madre cubriado ¿qué te lo parió? todos los conozco putear de la puta cubriado no es que todo el barrio chino esa cuadra eran extras nuestros ¿no? teníamos suponete no sé 40 extras y 250 transeúntes y colectivos y taxis que pasaban de hecho en el momento donde Jun está mangueando algo de comer y gira y ve a Roberto que lo está encañonando el cana hay un taxi que para ahí y ese taxi que casi medio tapa la escena un poco ocurrió y yo dije dejémoslo dejémoslo está bueno que un taxi se para en el medio y obstruye algo la visión pero deja ver un poco parece que si lo hubiéramos puesto yo lo hubiera puesto ahí así que dejémoslo mucho de eso ocurrió en esa situación hola soy Marcelo Chen Roberto de Chesar encantado dijimos armemos una familia china extraña vistosa numerosa con caras divertidas que se movilizan en una van y eso creo que está para divertirse pasarla bien la cara que le toque la cara la cara el señor el señor Kean es nuestro vecino no habla casi nada español porque nosotros lo cuidamos ninguno de los que forman parte de esas familias son actores son todos gente de amigos de amigos de orientales que fuimos reclutando lo que hace el viejito es maravilloso y fue una escena no solamente divertida de filmar divertida de planear me parece que es una escena que funciona muy bien en la película porque genera una expectativa muy importante que vos decís pero como estamos en la mitad de la película viene el tío se va y como sigue esta historia esto debe ser un error de la embajada por el apellido mejor nos vamos espere espere a ver usted me dice que el anciano está solo el muchacho también está solo no habla español yo no hablo chino lo tengo en mi casa porque lo encontré en la calle no lo iba a dejar tirado lo que yo digo es hasta que aparezca el verdadero tío de él ¿por qué no se va con ustedes? el mismo lenguaje mismas costumbres es limpio callado colabora el tema de la guerra tiene dos momentos hay un momento que es la pesadilla el sueño él tiene una pesadilla hay una tormenta afuera y los truenos se convierten en bombas en su sueño y él vuelve a la guerra y él vuelve al momento recurrente más dramático de la guerra que es él disparando su ametralladora o sea no lo vemos a él vemos la subjetiva de la ametralladora disparando bajando muñecos y en un momento el pibe dice se trabo, se trabo y en ese momento una bala le pega a la cabeza y le vuela la cabeza que ese es el momento donde él despierta la pesadilla queda como cuando ve a su compañero con la cabeza explotada está contado de una manera muy onírica hay un montaje que intenta ser onírico en la repetición de lo que él ve una y otra vez y los planos que se repiten después hay otra parte de la guerra que es cuando él cuenta y relata con el traductor de por medio al chino por qué recorta cosas y cómo empezó todo eso y hay un relato objetivo de la guerra donde ya se ve la ametralladora y se ve que es él el que dispara ¡Aquí va! ¡Estamos! ¡Muerte! Lo que tenemos que ir a primero es que se levantan los que están agazapadas pero algunos de allá le tiran Puse la guerra porque a mí la guerra de Malvinas me pegó muy particularmente entonces siempre sentí que era una asignatura para poner de alguna manera en un guión no sé si estoy hecho para contar una película de guerra pero sí para contar un personaje que pasó por una guerra Yo no tenía ninguna noticia de mi casa por el bloqueo de los ingleses no llegaba absolutamente nada pero a medida que me acercaba sentía que algo malo había pasado el último domingo de su vida mi viejo recibió la unita con mi foto en la tapa quedó tan impresionado que la recortó y la pegó esa misma noche se acostó y nunca más se despertó Roberto recorta esas noticias porque de alguna manera y esto es un sentido con el que yo trabajé el personaje de Roberto y lo hablamos mucho con Ricardo la vida no tiene ningún sentido y cada pieza de esta colección lo confirma o sea qué sentido tiene todas estas noticias ridículas extrañas de que mi viejo reciba el diario italiano de toda su vida y en la tapa estoy yo con una ametralladora que hice argentina en guerra con Inglaterra es un absurdo enorme y a partir de esa noticia que él recorta y pega él busca su propia tragedia todo el tiempo y sigue recortando cada noticia que recorta es volver a recortar su propia noticia su propia tragedia recorta esas tragedias absurdas como la que él le tocó vivir por un lado es una manera de sublimar un poco su propia experiencia por otro lado es como decir bueno no solamente a mí me pasan estas cosas y por otro lado es seguir reafirmando el absurdo todo el tiempo es algo como con lo que con lo que se identifica él y lo disfruta él recorta esas noticias que las imagina y se imagina él de protagonista de vuelta en esas noticias él es el protagonista de todas las tragedias que recorta y que pone en escena cada vez que las lee las imagina uno dos La experiencia de rodar en Ciudad de la Luz ha sido increíble, soñada desde las instalaciones por donde uno camina por los pasillos hay enormes ventanales que dan al mar la posibilidad de decir corten y salir a tomar aire y ver el mar es única en el mundo y desde el punto de vista de las características técnicas es al más alto nivel mundial, estamos en un plató que cuando se quita el decorado parece que estuviéramos en un estadio de fútbol del tamaño que tiene, con toda la tecnología y los servicios y el confort que uno pueda llegar a a desear tener en un sitio como este El personaje que aporta el amor, la alegría en la vida de Roberto El personaje que aporta el amor, la alegría en la vida de Roberto que hace Ricardo es una mujer que Ricardo la ha definido muy bien como inofendible y a quien no le tocan las balas ha descubierto en Roberto el amor de su vida, el hombre para ella y está dispuesta a esperarlo lo que sea necesario sabe que tarde o temprano van a estar juntos ¿Vamos de vuelta? Este plano se va a arreglar. Yo lo que intento es un absurdo absoluto. Es decir, un clima romántico, bucónico. En la China, un plano abierto, duradero, largo. Dura como 14 segundos ese plano inicial. Tiene un cambio de tempo y de tono abrupto en el momento en que algo arrasa con la novia así y lo hunde, la vaca esa. Es decir, si algo no esperás es que ese momento se interrumpa de esa forma. Es un poco el absurdo. Yo lo que busqué es que parezca una película china. Te fuiste a Fuchén y pusiste la cámara arriba de una montaña, un lago, un zampán. Tratamos de armar eso con plano muy panorámico, muy abierto. Pusimos el zampán. Había una islita que ya existía, divina. Todo lo demás que está en esa imagen está todo puesto. Las montañas están compuestas, son fotográficas. Las plantas están puestas, los pájaros que vuelan están puestos. Lo único que nosotros pusimos ahí es el barquito y los chinos. En un plano muy abierto, desde unos 50 metros de alto arriba de una grúa. Un chico y una chica en un bote, se hacen mimitos. Él va a agarrar una cajita de anillitos de casamiento. Hay una escena romántica, interrumpida por una vaca que cae del cielo. En la película hay un par de secuencias donde la vaca realmente se acerca mucho a cámara y tiene que tener como un nivel de reactismo que es difícil de lograr por métodos convencionales. Después, en base a fotografías que hicimos en la locación de las vacas, poder recrear la textura y el look que tenga la vaca. Es un poco lo que empieza a suceder con esta toma de una vez que la computadora procesa toda la información que nosotros le estamos diciendo. De dónde vienen las luces, cómo se vienen las vacas. Ese es básicamente el proceso que tiene de 3D una secuencia. Después, obviamente todo esto se lleva a composición donde se trabajan, se empiezan a regresar más los contrastes, los colores, se empiezan a componer las capas que se sacan de 3D. El render de 3D no siempre sale directamente como uno lo ve después en el cine. Puedo ver secuencias donde hay un avión que también está producido digitalmente. En el caso de los tomas del avión, muchas sí tienen una integración más grande con un fondo filmado en locación. De hecho, se utilizó un proxy, digamos, armado en escenografía, que es más que nada el interior del avión. Después lo que nosotros hicimos en 3D fue recubrirlo para todas las temas donde la cámara se iba fuera del avión. En esa secuencia sí hay una convivencia mayor entre tomos reales y tomos filmados en 3D. Una cosa es inventar algo y otra cosa es recrear algo que se va a ver en un contraplano directo o a más tardar dos planos después. Y el ojo tiene que pasar de uno al otro sin darse cuenta. Así que esos son como los retos más grandes que uno puede tener en 3D. Es preferible si se puede rodar siempre ese elemento, si se puede siempre filmarlo y mejor así. Para mí hay un tema principal que es la supervivencia. Es decir, los personajes, cada uno de los dos protagonistas lucha por sobrevivir. Uno deja a la China por una circunstancia trágica en busca de supervivencia, de venir a la Argentina a encontrar al único pariente que le queda en el mundo, sobrevivir. Y el personaje de Ricardo es un personaje que se encerró en su casa después de haber vuelto de la guerra y de haber descubierto que su única familia, que era su padre, que lo esperaba, muere durante la guerra. Y de ahí en más, se las arregla para sobrevivir y lucha para sobrevivir. Y cuando los dos personajes se encuentran, lo que hace Roberto es ayudarlo al chino. A Desgano, pero lo ayuda, lo ayuda a sobrevivir. Yo creo que la supervivencia es el gran tema de la película. Me parece que lo que yo puedo aportar desde esta película es una película hecha con mucha calidad, desde todo punto de vista, y la noción de que uno puede animarse a trabajar con composición, con 3D, con otros idiomas, con otras cosas, y lograr, y con un presupuesto lógico y argentino, y lograr un muy buen producto, que ya te digo, lo puedo decir, yo me siento orgulloso de la película y el producto es muy bueno. Mi expectativa en esto está cubierta. Sebastián ha sido como un hermano mayor para mí. Yo tengo un sentimiento de apego con Sebastián. Sabe muy bien lo que no le gusta, lo que no va, y entonces es muy veloz la dirección. A veces la confianza, la intimidad, el conocerse profundamente ayuda mucho. Otras veces siento que estamos codo a codo y estamos permanentemente tratando de enfocar sobre cuáles son las necesidades de cada una de las situaciones que tenemos que rodar. Es una película que vale la pena ver, que la gente se va a divertir, se va a reír mucho, se va a emocionar y se va a sorprender. Esas son las cosas que uno quiere ver cuando va al cine a ver una película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!